bueno y aquí seguimos con los vídeos de las papas y aquí tenemos ya listas las papas ajá y pelándolas porque vamos a poner un negocio ah eso nos falta decir que vamos a poner un negocio aquí en la calle y el iris por ahí está atizando el fueguito nunca les ha caído una cosa de esas también esterina de candela yo tengo un gran recuerdo de mi graduación ahí tengo una foto hasta le pueden acercar para mi graduación nosotros hicimos una misa y todos teníamos una velita entonces una compañera me tiró en la toga toga se llama me tiró así en la toga y me la manchó no era mía, era alquilada pero me la manchó y por eso no me quedaron bien las fotos y otra cosa que así va cuando se hacen cosas de la iglesia igual llevan una candelita y a veces como van todos yo siempre ajá lo queman a uno yo siempre me puedo pensar si a alguien le agarran la cosita que se pone en pie o el pelo o sea y que se les van a quemar o las pancas quedan llenas de serina porque ahí ponen la pelita es que solo las pancitas seguidas nos quemaban ah si, si le quemaban Evelyn anda a comprar el aceite si, 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 si lo han visto vaya y le dicen vos que las estás echando en agua las estoy picando y hago la picazón mira otra vez a la mercia le hago la picazón y a mí la la pelazón así decimos siempre si este nosotros antes cuando estábamos pequeña ya les hemos contado que con la iris y la jacalín no me lo han contado poníamos negocios vendíamos bolsitas de amor cosa que el quita de tenis y una vez se nos ocurrió la magnífica idea de vender algo a los que vienen a estudiar en las tardes porque eran ya los más grandes los que pensábamos que podía traer dinero y planeábamos que nos íbamos a poner aquí en frente pero nosotros así vamos a estar desde el todo pero el chiste era que nosotros ni podíamos hacer o sea estábamos bien pequeñitas quizás como iris cuando planeábamos lo de vender que bebíamos agua como cuántas veces teníamos quizás unos 8 años o sea para esa edad nosotros no teníamos experiencia de cocina ni nada pero nosotros nos hacíamos la ilusión que íbamos a vender bastante pero o sea imagínate pensábamos grande o que queríamos un negocio o sea hablaba siempre así o que o por molestarlo decía o no o sea hablaba siempre así o que o por molestarlo decía o no tal vez en un momento nerviosa o sea a la mayoría pero siempre no porque me dijeron ahí mira este video saludos me dijo pregúntale a merci porque ella no porque ella no habla así y me dijo iris algo así no sé cómo nunca me dijo no sé no me no recuerdo eso que me estaba recordando de la serie cuando cuando la Roxane cantaba la negra quiere tumbar ah claro quiere tumbar ah quizás como nosotros siempre va más que todo el salvador plus que ha sido el canal más viejito ahí o sea de repente que estas pichas salen con voces así si esta yo se lee pues no así como hablamos con la Roxane que a veces te pones así a hablar como como hablan como así a la boda o así ajá ay mira hoy me he enamorado o yo me he enamorado cada vez me enamoro de diferentes cosas uy hoy me he enamorado de como habla una ¿dónde es la muchacha? no recuerdo ¿es de Puerto Rico? no bien no sé no sé después dice este espero que les guste este video gracias este y no sé cómo pero yo o sea yo veo todita el video pero por el acento porque ahí yo veía en los comentarios que le ponían que lindo acento que no sé qué que prácticamente uno como que como uno está acostumbrado a oír su propio acento o aquí cerca entonces al ver videos así es diferente a mí o sea prácticamente yo los video te lo veo por eso porque es bien bonito igual como hay personas que a veces nos comentan y nos ponen que les gusta el acento de nosotros porque bueno que son los lugares y así ajá entonces este nosotros con la Evelyn antes antes ya no siempre nos poníamos a molestar así tal vez no lo hacíamos igual pero nosotros lo hacíamos como hacía de tal lugar pero en realidad nada que ver si te guardaste mi continuación te voy a hacer una adivinanza a la Joseph dale va a estar es blanco el coco es blanco como el papel tiene dientes pero no muerde ya sé cuál es el cepillo ah el peine es blanco es blanco como el papel una pistilla tiene dientes pero no muerde pensada la alisada es blanco como el papel pero no muerde yo la tengo en la mente yo la tengo a mí me han dicho no pero es que si la sabes no deja que piensen pero es algo que tiene dientes pero que no muerde por eso tiene dientes pero no muerde este el gancho es así muerde porque te hagan pero es algo así una cosita chiquirrina animal no es persona y como hace persona y todas las personas tenemos dientes ay ya sé una persona desmayada una media pistilla necesito no puedo porque vas a dientes es que es una chiquita es pequeño es blanco ay no yo no sé ay no yo no sé esta fácil en serio que pensé que esa estima le iba a adivinar es blanco es blanco blanco o sea es blanco tiene dientes no hay ni otro color no la boca una y otra color oye es que ellas no tienen dientes no sé cómo es por chiquitito si es de las pequeñas ¿cómo los menos? no no te puedo hacer si me parece que si me haces así así hay mucho yo así ¿alguno cómo así? ¿alguno? ajá o sea es de diferentes tamaños hay más pequeños también ay ya le tengo mucha pista no bien hay muchas cosas chiquitas la iris por ejemplo digo mucha mirad hecha como por 5 centímetros no en realidad yo me doy y voy y te das no 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 ahí no ahí no le vos quisiera creer saberla es que no me acuerdo ¿no te acordás? no no dila entonces se la digo dila dame el ajo la cabecita de ajo tiene dientes o sea blanca tiene dientes y no muerde no porque no no son dientes o dientes de ajo o sea tipo dientes y que son sí 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 se le llaman dientes ay yo quería que me la iris no es blanca y huele mal es que la iris no es blanca es que la iris no es blanca no ofendida ahora eso se llama racismo es blanca y huele mal y también hay unas moradas a ver qué no me digas que es la cebolla no es el cebollo mira nosotros antes con la Evelyn nos acusábamos en la cama de mi mami va y no sé si vos también no creo que vos no porque cuando vos naciste nuestra felicidad caducó no mentiras niña o sea que dejabas de ser las consentidas y pasaste tú a ser las consentidas no o sea nos dices mucho a Tina sí no mirá pues nosotros nos poníamos va nos acusábamos con la Evelyn y decíamos es es negro y tiene estas cosas ya ya sé o sea de las cosas que nos rodeaban eso hacíamos al final ¿qué es? mire la cámara siempre sí va ¿qué pasa? no se acuerda me pregunta que si como se dice para terminar ay tan vea yo creo que dos paladas si Tina te hago dos paladas sí yo tengo más yo tengo más yo también les quiero hacer una pregunta ay no si sí muy importante de la vida pero en el próximo video tal vez para el próximo tal vez para el próximo video me acuerdo va espérame no sí para el otro para el otro ¿estás segura? sí va entonces si quieren aquí va a ver cómo entonces ajá el próximo empezamos a reír las papitas así que no se lo pierdan y regresamos 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 no se hagad no se hagad no se hagad ¡Gracias!